La Secretaría de Salud confirmó este martes ocho nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en Nuevo Laredo. Con ellos, la cifra oficial asciende a 154 casos y 16 fallecimientos. De estos 154 casos en la ciudad, 96 están activos, 42 se han recuperado, 89 son sospechosos y 16 han fallecido. De acuerdo al reporte que dio a conocer la Secretaría de Salud en redes sociales, los ocho casos nuevos positivos se tratan de una mujer de 47 años de edad y siete hombres, dos de 26 años de edad, uno de 28, uno de 29, un hombre de 38, uno de 40 y uno de 43 años de edad. La Secretaría de Salud Estatal y Municipal pide a la población proteger a los adultos mayores, evitar que salgan a la calle y mantener el control de las enfermedades crónicas, ya que son las más vulnerables a sufrir complicaciones graves que pueden derivar en fallecimientos.